Kagatay Ulusoy tiene conectividad y encanto. Bienvenidos a mi canal de youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Kagatay Ulusoy, que protagoniza junto a Kagatay Ulusoy y Sumeaye Aydogan, parece sorprender a sus fans con su carácter duro. En el entorno de las redes sociales, el regreso de Kagatay Ulusoy a los sets se celebra con gran entusiasmo ya que no participa en proyectos televisivos desde 2017. El famoso actor, a quien vimos por última vez como protagonista de una historia llena de acción en la serie de televisión Iserde, ha realizado muchos trabajos efectivos con proyectos digitales en el siguiente periodo. El actor, que entusiasmó mucho al público con la serie de televisión Hakan Ward, Yesil Sam Iterchi, parece que regresa a la pantalla de televisión con un carácter muy duro y un desempeño eficaz. En primer lugar, los fans de Kagatay Ulusoy parecen estar muy contentos con su regreso a las pantallas. Además, su regreso a la pantalla con un personaje duro en la serie de televisión Gadar ya ha despertado la curiosidad de muchos espectadores. Los fans de la serie, que comentan como, el rey ha vuelto, quieren que se hable mucho del proyecto, que consiga muy buenos ratings y que sea duradero. Con comentarios como, esta serie definitivamente será popular, los espectadores dicen que quieren que el famoso actor regrese a la pantalla como una tormenta. La nueva serie de Fox, Gadar de Aiyapim, que reúne a Kagatay Ulusoy, Sumeya y Aidogan y Onur Sailak en las pantallas, es el viernes y obtuvo el máximo reconocimiento del público con su primer episodio emitido esa misma tarde. La serie, que fue muy vista con sus episodios repetidos, logró un gran éxito en los medios digitales al alcanzar casi 5 millones de visitas en YouTube, una de las plataformas digitales más importantes, en dos días. El hashtag hashtag Gadar estuvo durante horas en la lista TT tanto en Turquía como en todo el mundo. El interés de los fans por la serie, que ocupó el primer lugar en tendencias de YouTube, también fue intenso. La interacción de vídeos especiales elaborados por fans en Twitter, denominados X, superó los 63,5 millones. Vemos que hay un gran apoyo, especialmente de los fanáticos de Kagata y Ulusoy, en el entorno de las redes sociales. Los fans de Ulusoy, a quienes también les gustó la recién estrenada serie de televisión cubra en Netflix, también comparten comentarios muy positivos en las redes sociales sobre la serie Gadar. La nueva serie de Fox, Gadar, firmada por Aiyapim, que reunió en las pantallas a Kagata y Ulusoy, Sumeya y Aidogan y Onur Sailak, recibió la máxima puntuación del público con su primer episodio transmitido el viernes por la noche. La serie, que fue muy vista con sus episodios repetidos, logró un gran éxito en los medios digitales al alcanzar casi 5 millones de visitas en YouTube, una de las plataformas digitales más importantes, en dos días. El hashtag hashtag Gadar estuvo durante horas en la lista TT tanto en Turquía como en todo el mundo. El interés de los fans por la serie, que ocupó el primer lugar en tendencias de YouTube, también fue intenso. La interacción de vídeos especiales preparados por los fanáticos en Twitter, llamados X, superó los 63,5 millones. Vemos que hay un gran apoyo, especialmente de los fanáticos de Kagata y Ulusoy, en el entorno de las redes sociales. Los fans de Ulusoy, a quienes también les gustó la recién estrenada serie de televisión Kubra en Netflix, también comparten comentarios muy positivos en las redes sociales sobre la serie Gadar. En, Gadar, que devolvió a las pantallas a Kagata y Ulusoy y Onur. Sailag después de muchos años, sus escenas mutuas estuvieron entre las más populares en las redes sociales. Los viernes por la noche, muchos espectadores esperarán la serie Gadar, protagonizada por Kagata y Ulusoy. Con la serie cuyo primer episodio se estrenó el otro día, Kagata y Ulusoy regresó a las series de televisión después de un largo descanso. El primer episodio de la nueva serie de Fox TV llamada Gadar tuvo un buen comienzo al lograr buenas calificaciones, en la pantalla. Kisilcic, Servetti y Yali Kapkini son dos series fuertes. El hecho de que la serie Gadar debutó con calificaciones superiores a la media en un día puede describirse como un éxito. Sin embargo, lo que llama la atención y puede considerarse el primer éxito significativo es el hecho de que el primer episodio de la serie Gadar alcanzó en poco tiempo 3,5 millones de visitas en YouTube y el gran interés que suscitaron los trailers. También se puede ver en las redes sociales que quienes vieron el primer episodio de Gadar hicieron comentarios muy positivos. Al afirmar que Kagata y Ulusoy se adapta a su papel, los fanáticos comparten muchas publicaciones que afirman que les gusta la serie Gadar y dicen, la serie Sucur tiene una atmósfera, tiene una vinculación y un encanto únicos. Al afirmar que están seguros de que cada proyecto con el joven actor será exitoso, muchos fanáticos continúan compartiendo publicaciones que afirman que ya tienen curiosidad sobre lo que sucederá en los futuros episodios de la serie Gadar. El primer gran éxito de la serie fue que tuvo un debut muy efectivo en las plataformas de redes sociales, encontró un fuerte apoyo y tuvo un buen nivel de visualización en YouTube, se puede describir cómo estar al nivel. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.